Cleto Reyes te acerca con los campeones para que te expliquen de acuerdo a su experiencia cómo puedes mejorar tu entrenamiento al utilizar los distintos tipos de costales. Bueno, Cleto Reyes tiene diferentes productos. Vamos a pegarle este costal que es más pesado. Es como este grande que está acá atrás. Vamos a asimilar este mismo costal. Es como para sentar la pegada. Este costal es más pesado, no se mueve tanto. Cada vez que lo golpeas es para sentar el puño y para agarrar más pegada. Ahora en este caso también se puede usar. Si no tienen un costal grande como este, pueden tener a alguien que le está ayudando a detenerlo. Como caso Memo nos está ayudando y Marvin le va a golpear así con fuerza. Marvin sigue bien parado, bien con su guardia y golpeando con fuerza al costal. Este costal no se mueve tanto. Es para descargar ahí la energía del puño, el cuerpo. Pegar con mucha fuerza para desarrollar la pegada también del boxeador. Golpeando con el jab, el golpe al cuerpo, los ganchos. Todo tipo de golpes se pueden usar. Ahí vemos los golpes al cuerpo. Las combinaciones que pueden tirar en este costal que no se mueve son golpes rectos. Tira golpes rectos, asentando, tirando. Con fuerza. Ahí golpes rectos, con fuerza. No se mueve. Pues también puede golpear golpes rectos y ganchos a la cabeza. Golpes rectos y ganchos a la cabeza. Tierra. Uno, dos, gancho y gancho. El costal no se mueve, está ahí asentando. Marvin está sintiendo la pegada. Sigue le golpeando con fuerza, golpe rectos a la cabeza. Y también puede golpear al cuerpo. Que con la mano izquierda se castiga al hígado. Puede tirar la mano izquierda con confianza, tirando con fuerza. Jab y gancho. Y ya con fuerza mide y el gancho, con fuerza lo puede conectar. Y ahí. Y le saco en otro gancho con otra mano al cuerpo y al cuerpo. Ahí son dos golpes, dos manos al cuerpo. Izquierda, derecha, al cuerpo. A los costados. Cuerpo al cuerpo y remata arriba con otro gancho. Mide el cuerpo al cuerpo y regresa. Rematando la cabeza otra vez. Buscando los golpes débiles del rival. La izquierda al cuerpo, al cuerpo y el gancho. Si ven, está golpeando abajo, que son los costados del costal. Golpeando al cuerpo y arriba la cabeza. Más o menos a este. Tíralo. ¿Está bien? Uno, al cuerpo, al cuerpo y arriba. Todos los golpes dolorosos al cuerpo. Ahí. Y a la cabeza, a la quijada. Al cuerpo. Al cuerpo. Y si ven, rápido agarra otra vez su distancia. Va hacia atrás. Ven el rival lo mide y vuelve a regresar al ataque otra vez con los golpes rectos. Ahí. Ahí. También puedes soltar golpes con fuerza y rapidez. También puedes soltar su rapidez y con fuerza. A la quijada. Ahí. Prepara golpes toquecitos. Y el último golpe es con fuerza. Ahí. Esa es rapidez también en el costal que está fijo. El último golpe es con el que fuerza agarra otra vez su distancia. También se puede usar este costal en distancia corta. ¿Qué golpes en corto? El costal está fijo. Y usa rapidez también. Esa distancia corta. Toquecito. Y preparando el golpe con fuerza. Ese golpe con fuerza. La mano izquierda. La mano derecha. La derecha con fuerza. O dejárate hacia atrás y regresa contra el golpe. En corto. Se gira. Y ven. Este costal este lo pueden usar. Golpe en corto. Regresar hacia atrás. Y rematar. Pero con fuerza. Porque siempre el costal va a estar fijo. Agarro. En corto. Agarra su distancia. Y larga. Ahí se ve. Ahí siempre está la forma que se usa este costal.